Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, buenas tardes. Comparezco a petición propia ante el Pleno de esta Asamblea Regional para informar sobre el resultado provisional de la liquidación del presupuesto del año 2013, como suele ser costumbre en esta fecha del año. Como saben, el presupuesto que presentó el Gobierno regional para el año 2013 respondía a las circunstancias provocadas por la situación de crisis económica que vienen padeciendo Murcia y España. Fueron unos presupuestos, como todos los que hemos elaborado en los últimos años, austeros y de marcado carácter social. Basta recordar en este sentido que más del 82% del presupuesto se destinó a sanidad, educación y a políticas sociales. Al mismo tiempo, el presupuesto de 2013 estaba limitado por todo un conjunto de circunstancias que condicionaban su alcance y su cuantía. En primer lugar, por una nueva y exigente normativa estatal en materia de estabilidad presupuestaria. En segundo lugar, por los compromisos asumidos por la comunidad autónoma en materia de control del déficit como consecuencia de las importantes medidas puestas en marcha durante 2012 para el pago a proveedores o para el acceso al fondo de liquidez autonómica que nos ha permitido dar estabilidad a nuestra tesorería. De esta forma, los presupuestos asumieron decididamente los principios de estabilidad presupuestaria que han sido consagrados en nuestro ordenamiento constitucional. Principios que no constituyen un fin en sí mismos, sino el instrumento imprescindible para garantizar la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas. Así pues, los presupuestos para el 2013 se elaboraron limitados, como he dicho, por una amplia normativa en materia de estabilidad presupuestaria que condicionaba su alcance y su cuantía. Recuerdo, en este sentido, la ley de estabilidad presupuestaria, el programa de estabilidad del Reino de España con la Unión Europea, la senda de estabilidad presupuestaria que endureció el objetivo de déficit, pasándolo del 1,5% al 0,7% del PIB. Y, además, adicionalmente, concurrían en ese año un conjunto de planes de ajuste y de compromisos derivados de instrumento financiero que se habían aprobado en 2012. Así, el plan de pagos a proveedores, el acceso al FLA, el plan de reequilibrio económico que se aprobó en esta Cámara en junio y en julio del 2013, el techo de gasto que también había sido aprobado en esta Cámara el 23 de octubre del 2012 y que fijó nuestro límite de gasto entre 1.900 millones, etc. Sin embargo, y, como saben, el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó el 31 de julio del 2013 un nuevo objetivo de estabilidad para todo el año 2013 para la región de Murcia, situándolo en el 1,59% del PIB, atendiendo para ello a la situación de determinadas comunidades autónomas que, como Murcia, tenían unos mayores problemas de financiación y de déficit. Nuestra comunidad autónoma situó la horquilla de sus peticiones en un máximo del 2%, aunque finalmente el objetivo quedó fijado, como he dicho, en el 1,59%. Quiero subordinar, en relación con lo dicho anteriormente, que con carácter previo a la elaboración de los presupuestos, se sometió, como hemos dicho, a aprobación por el techo de gasto en esta Asamblea. Señor presidente, señoras y señores diputados, como en anteriores ocasiones, no es mi intención aburrirles con una batería de números y cifras que pudieran desviar su atención a lo que realmente nos ocupa, por lo que voy a intentar hacer uso de las cifras más destacadas que ofrece la liquidación profesional del ejercicio 2013. No obstante, y pese a ello, va a ser inevitable que tenga que referirme a datos numéricos y a porcentajes que me permitan exponer la situación financiera de nuestra comunidad autónoma, por lo que, de antemano, les pido disculpas por el uso de cifras numéricas que, sin duda, harán que esta intervención sea más árida de lo necesario. Esta mañana se ha entregado a los tres grupos parlamentarios un cuadro en el que se recogen el avance de la liquidación del presupuesto del año 2013 y se establece, en términos de contabilidad nacional, cuál es el déficit. Esos datos, como digo, se han entregado esta mañana a fin de que puedan disponer de ello para sus intervenciones, corresponden a los que han sido comunicados a la intervención general de la Administración del Estado con fecha 4 de febrero. Estos datos no son todavía definitivos. Estará pendiente de algún ajuste o de alguna consideración que deba o que pueda hacer la intervención general, pero entendemos que las modificaciones que se puedan producir deben de tener un carácter mínimo. Los datos más relevantes de esa liquidación provisional que hemos entregado esta mañana y que presento en esta comparecencia son los siguientes. En datos porcentuales respecto al PIB, la cifra final del año de déficit del año 2013, estimado en términos de contabilidad nacional, es del 2,15%. 2,15%, que significa una reducción superior al 30% respecto al año 2012, en que nuestro déficit fue del 3,1%. Se trata, por tanto, de prácticamente un punto de PIB de reducción con respecto al año 2013. En términos absolutos, el déficit estimado, según criterios de contabilidad nacional, asciende a 575 millones de euros. Si recuerdan que en el año 2012 la cifra de déficit ascendió a 829 millones, ello quiere decir que en el año 2013 se ha reducido, en términos absolutos, en 254 millones nuestra cifra de déficit. Quiero también decirles que esta es la cifra más baja de déficit desde el año 2007, y, por tanto, refleja claramente una tendencia a situarnos en posiciones presupuestarias anteriores a la crisis. Si pudiéramos descontar los intereses financieros, que han subido, lógicamente, como consecuencia del mayor endeudamiento que ha tenido que asumir la comunidad autónoma en esta crisis, pues entonces el déficit primario sería de 346 millones, es decir, un 1,29% del PIB. Y, por consiguiente, estaríamos en un escenario de cumplimiento del objetivo de estabilidad. Debe advertirse que en estos datos no computa el tratamiento particular de la operación de préstamo que resulta de la ejecución del aval del aeropuerto y que no supone un déficit estructural. Esta operación, denominada técnicamente, one-off, es, al considerarla entre dos ejercicios, una operación neutral, ya que lo que pudiera constituir gasto en el año 2013 sería ingreso en 2014. En su caso, esta operación estaría valorada en siete décimas de PIB. La reducción que se ha conseguido del déficit en el año 2013 se ha obtenido en base a los siguientes componentes. En primer lugar, los ingresos han aumentado en 85 millones de euros con respecto al año anterior. Por su parte, los gastos se han reducido en 95 millones de euros con respecto a 2012. Y, al mismo tiempo, se han producido ajustes en contabilidad nacional por un importe de 74 millones de euros. En relación con el objetivo de déficit fijado para 2013, que, como dijimos, fue finalmente del 1,59%, es evidente que se produce una desviación de 0,56 puntos de PIB. Y, por tanto, el Gobierno regional reconoce que se ha incumplido ese exigente objetivo fijado para nuestra comunidad autónoma por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. No obstante, y reconocido lo anterior, es también importante destacar algunos aspectos que contribuyen a una más justa valoración de nuestro dato déficit. En primer lugar, la desviación con respecto al objetivo se ha reducido. Fue de 1,60 puntos en 2012. Ha sido de 0,56 puntos en 2013. En el año 2011, la desviación fue de tres puntos completos. Por tanto, claramente, el acercamiento al objetivo está ganando terreno de una forma considerable. Por otra parte, el Gobierno regional ha hecho todos los esfuerzos y ha puesto en práctica todas las medidas del plan de reequilibrio aprobado en esta Cámara para conseguir el objetivo. El sistema de financiación autonómica es un importante obstáculo. Con una financiación justa hubiéramos cumplido holgadamente el objetivo de déficit. Si Murcia hubiera dispuesto de una financiación por habitante situada en los términos del resto de comunidades autónomas, hubiéramos tenido, como digo, un cumplimiento holgado de nuestro objetivo de déficit. La reducción de gasto no financiero supone, como he dicho antes, una reducción de 95 millones que es mayor si se tiene en cuenta el aumento de los intereses. En realidad, el esfuerzo en contención del gasto ha sido de 143 millones de euros si se tiene en cuenta, como decía, ese aumento de intereses y, por tanto, yo creo que recoge con mucha nitidez lo que constituye, sin duda, un importante esfuerzo presupuestario. Quiero también decirles que este dato que se presenta con respecto a la liquidación de 2013 indica que la política presupuestaria está, sin duda, en la dirección adecuada. Quiero recordar con todos ustedes cuáles han sido los datos de déficit de los últimos años. En el año 2008, el déficit de la comunidad autónoma fue de 804 millones de euros. En el año 2009 fue de 713 millones. En el año 2010, el déficit fue de 1.349 millones de euros. En el año 2011 fue de 1.242 millones de euros. En el año 2012 fue de 833 millones y, finalmente, en el año 2013 ha sido de 575 millones. Por tanto, se consigue una cifra que es anterior a la crisis económica y que se sitúa claramente por debajo de la obtenida en los últimos seis años. Analizar la liquidación del año 2013 es importante ver cuál ha sido el comportamiento de los ingresos. Los aspectos más destacados desde mi punto de vista son los siguientes. En primer lugar, se ha producido un incremento en la recaudación de los tributos cedidos que cabe establecer en el 7,4% de aumento, lo que significa prácticamente 25 millones más en términos absolutos. Y lo que es más importante, me gustaría destacar este dato, se trata del primer incremento en la recaudación tributaria que se produce en los últimos seis años. Lo que quiere decir que la actividad económica y también la gestión tributaria están permitiendo conseguir un objetivo que, como digo, hace seis años que no veíamos en la comunidad autónoma. Si desglosamos por figuras impositivas y, sin querer, como decía, aburrirles con cifras y con datos, quiero sí señalarles que el impuesto de transmisiones patrimoniales ha aumentado un 25% su recaudación, que el impuesto de patrimonio ha aumentado un 21% su recaudación, que, por el contrario, el impuesto de actos jurídicos documentados vinculados fundamentalmente a la constitución de hipotecas ha cedido un 20% y también ha disminuido la imposición sobre el juego un 8,8%. Por el contrario, el impuesto de sucesiones ha aumentado un 8,3%. Y una noticia de especial relevancia, cuando hablamos de ingresos, es la que ha supuesto la mejora en la gestión de los fondos europeos, que se han incrementado más de un 40% con respecto al año anterior, lo que significa, en términos absolutos, un crecimiento de 42 millones de euros con respecto al año anterior, contribuyendo, por tanto, de una forma significativa a la reducción de nuestro déficit. En relación con los gastos, les hablaba antes de una reducción de 95 millones, que podría elevarse hasta 143, si se tiene en cuenta el aumento de gastos financieros. Fundamentalmente, y por referirme solo a lo más destacado, en el capítulo 1 de gastos de personal se ha producido una reducción de 43,6 millones, lo que es un 2,2% respecto al año anterior. El capítulo 2 de gastos en bienes corrientes prácticamente se mantiene con una desviación del 0,3% respecto a la ejecución anterior. Las transferencias corrientes, el capítulo 4 del presupuesto en su ejecución, se ha reducido en 106 millones de euros, es decir, un 9,7%. Para conseguir este resultado ha tenido una importante participación, el menor gasto en recetas farmacéuticas, la disminución de las transferencias a organismos públicos, hasta 15 organismos públicos han reducido la transferencia que han recibido, pero hay un elemento que es el más importante de todos, es la reducción de entes públicos. En el año 2013 se eliminaron 36 entes públicos y, si tenemos en cuenta los dos últimos años, serían 64 entes públicos los que se han eliminado, es decir, un 61% de todo el sector público regional, lo que, por supuesto, determina una línea de actuación tendente a la reducción, como digo, de este sector. Otro aspecto significativo que conviene poner de manifiesto en la liquidación del año 2013 es que las inversiones y las transferencias de capital, es decir, lo que llamamos operaciones de capital, se han incrementado en 4 millones de euros con respecto al año anterior. Es solamente un 1,8% más que en el año 2012. Pero se trata, y es un aspecto que hay que poner en manifiesto, se trata del primer crecimiento de la inversión en los últimos seis años. Por tanto, si la crisis económica había determinado la caída de la inversión pública en la Comunidad Autónoma, desde luego 2013 es el año en que la caída de la inversión pública se estabiliza y rebota. Y, por tanto, este es un dato que tiene que llenarnos de esperanza en cuanto a que la dirección, lógicamente, tiene que ser que la inversión pública vuelva a crecer para ser el motor que permita contribuir al dinamismo de la actividad económica y de la creación de empleo. No puedo dejar de referirme a una brevísima comparación cuando miramos el resultado del 2013 con el periodo de dos años anterior. Entre 2011 y 2013 se ha producido un avance que es tremendamente significativo y hoy, cuando podemos tener la duda de no haber cumplido el objetivo, de que todavía tenemos un dato alto déficit, de que pagamos efectivamente muchos intereses como vergüenza de nuestra deuda, sí que es importante ser consciente de la dirección y de la tendencia en la que estamos. En el año 2011 el déficit fue, como dije antes, de 1.262 millones. En 2013 ha sido de 575 millones. En dos años el déficit se ha reducido prácticamente en 700 millones de euros. 700 millones de euros de reducción de déficit significa un esfuerzo verdaderamente importante, notable, que se ha hecho, por supuesto, pues teniendo que tomar muchas medidas que no son agradables, pero que eran necesarias para estabilizar la economía y para contribuir al clima de equilibrio que necesariamente necesitábamos. Quiero también hacer una referencia, aunque sea muy breve, a la importancia o a la incidencia que el sistema de financiación autonómica tiene en este resultado. La crisis económica que hemos vivido ha tenido la mala suerte de coincidir con el periodo de vigencia del modelo de financiación autonómica del anterior Gobierno socialista. Se inauguró ese modelo en el año 2009 y llegará hasta 2014. Por tanto, ha sido el modelo con el que hemos tenido que vivir en esta crisis económica. Y tenemos que decir que este modelo ha provocado una alarmante e injustificada infrafinanciación de nuestros servicios públicos, que ha obligado a incurrir en déficit y que ha hecho que tenga que aumentar nuestro nivel de endeudamiento. El modelo actual tiene un problema de ingresos de primer orden. En relación a las necesidades financieras calculadas por el Ministerio de Hacienda de entonces, para el año base, el modelo ha generado la siguiente caída de financiación. Intento explicarlo. El modelo determina cuáles son las necesidades de financiación de una comunidad autónoma y luego asigna el dinero para cubrir los servicios que se tienen que prestar. En el año 2009, la infrafinanciación de nuestros servicios públicos fue de 952 millones de euros. El año 2010 ha sido de 498 millones de euros y en el año 2011 ha sido de 774 millones de euros. Estos son los tres años que están liquidados. El 2012 y el 2013 todavía no cuentan con liquidación definitiva, pero de acuerdo con el sistema de entregas a cuenta y en base a las estimaciones y proyecciones que hemos realizado, podemos decir que el sistema de financiación autónoma entre 2009 y 2014 ha determinado una pérdida de financiación de 3.000 millones de euros. Estoy hablando de una cantidad que era la necesaria y la que se determinó en el momento base del modelo para atender los servicios que se prestan desde la comunidad autónoma de Murcia. Determinadas, por tanto, nuestras necesidades, la financiación ha sido 3.000 millones de euros inferior. Y, lógicamente, esto ha obligado a déficit importantes y esto ha obligado a un importante volumen de endeudamiento. Con esto también les anuncio a todos aquellos que se alarman por el endeudamiento que esta puede ser una razón importante. Tan importante como que esa infrafinanciación determina que solamente podamos cubrir con el sistema de financiación autonómica el 90% del gasto de nuestros servicios públicos esenciales, es decir, de sanidad, de educación y de políticas sociales. Así que se puede deducir de ello que una parte del déficit público es inherente al coste efectivo de los servicios fundamentales y que, en realidad, correspondería al titular de la competencia. Es verdad que ahora somos las comunidades autónomas, pero si no se hubiera producido transferencia, ese déficit de financiación hubiera tenido que ser asumido por el Estado. Bien, no voy a insistir más en el sistema de financiación autonómica. Tuve una comparecencia precisamente ante la Comisión Especial de Financiación Autonómica de esta Asamblea Regional el pasado 23 de enero y a las manifestaciones de valoración del modelo actual y cuáles eran las propuestas de reforma que valjaba el Gobierno regional me refiero y, bueno, esa es, digamos, la opinión que en este momento mantiene el Gobierno. Quiero también decirles que, a lo largo de estos dos últimos años, y justamente para enfrentarnos al déficit, el Gobierno ha traído a esta Cámara toda una serie de medidas que han permitido, sin duda, luchar contra el déficit y, en ese sentido, pues yo creo que esta Cámara tiene, desde luego, todo el protagonismo en lo que ha sido la reducción del déficit. De esta forma, en el año 2012 trajimos la Ley 3-2012, de 24 de mayo, de días urgentes, para el reequilibrio, la Ley 5-2012, de 29 de junio, de ajuste presupuestario y de medidas en materia de función pública, la Ley 6-2012, de 29 de junio, de medidas tributarias, económicas, sociales y administrativas, la Ley 8-2012, de 26 de octubre, de regulación del tramo autonómico del impuesto de ventas minoristas, de determinados hidrocarburos, la Ley 9-2012, de 8 de noviembre, de adaptación de la normativa regional en materia de función pública, la Ley 10-2012, de 5 de diciembre, que modificaba una ley anterior, la 9-2004, para la creación de la empresa pública regional Radio Televisión de la región de Murcia, la Ley 13-2012, de 17 de diciembre, de presupuestos generales y la Ley 14, de acompañamiento. En el año 2013 se han traído a esta Cámara para su aprobación y se han aprobado la Ley 4-2013, de 12 de junio, de medidas urgentes en materia de gasto de personal y organización administrativa, la Ley 6-2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y de otras medidas administrativas, la Ley 9-2013, de 18 de octubre, que modificaba la Ley de Repuestos Generales del Estado, la Ley 11-2013, de 29 de noviembre, que modificaba también la de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma en relación a la regulación de la paga extra y también las leyes, lógicamente, de presupuestos para 2014 y también la Ley de Acompañamiento. También hay que citar en esta batería legislativa para poder enfrentarnos a esta situación la Orden de 26 de febrero de 2013 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se creó la Comisión de Coordinación para el Control del Sector Público y se establecieron sus normas de funcionamiento, que ha sido un instrumento absolutamente esencial para la reducción de entes públicos, para el control de sus cuentas y para, efectivamente, para que la aportación financiera de la Comunidad Autónoma se haya reducido en un 42% a lo largo de este año. Ya voy a terminar, presidente. Quisiera que entendieran el esfuerzo que hemos hecho en esta Comunidad Autónoma, la sociedad murciana, no el Gobierno regional, la sociedad murciana, del esfuerzo que ha hecho para controlar nuestro déficit. En dos años se ha reducido un 54% y eso es una cifra, como decía antes, pues prácticamente de 700 millones de euros. Y eso se ha hecho en un escenario económico recesivo, con una caída de ingresos y pese a un sistema de financiación autonómica que, efectivamente, nos ha perjudicado gravemente. Aunque el Gobierno regional no está satisfecho y no puede estarlo con el déficit del 2,15, en la medida en que supera el objetivo que teníamos fijado para todo el año del 1,59, sí queremos decir que nos encontramos ante una cifra déficit que desciende acusadamente, que hay un cambio de tendencia evidente y que, sin duda, estamos inmersos en una dimensión presupuestaria diferente. Como segunda conclusión, quisiera poner de manifiesto, como he dicho en otras ocasiones, que el principio y el fin de nuestras dificultades financieras se debe al actual sistema de financiación. Murcia no tiene un problema de déficit, y yo creo que esto lo demuestra. Murcia tiene un problema de financiación y, por tanto, la corrección del sistema de financiación autonómica es una cuestión fundamental. Así que espero que podamos conseguir, entre todos los grupos parlamentarios, que ese próximo sistema de financiación atienda, de una vez por todas, a la finalidad para la que fue creada, que no es otra que la de proporcionar a todas las comunidades autónomas financiación suficiente para prestar los servicios públicos que tenemos transferidos. Porque cualquier otra justificación, como pudiera ser compensar un menor nivel de renta, menor desarrollo, etc., atiende a consideraciones de naturaleza política y de oportunidad que no deberían de ser aplicables de ninguna forma. Quiero también decirles, como he dicho antes, que estamos en la dirección adecuada y que la tendencia del déficit se marca en una línea descendente que vamos a continuar y que vamos a mantener el esfuerzo que estamos realizando para situar a la comunidad autónoma en un escenario financiero y presupuestario viable y sostenible. Y, por último, es de justicia destacar que el estado de bienestar, pese a todas las dificultades que han surgido, ha continuado funcionando en esta comunidad autónoma durante 2013. Los servicios públicos se han seguido prestando, nuestros grandes áreas de servicio han seguido funcionando. Y ello, hay que decirlo, ha sido gracias al enorme esfuerzo que han realizado los empleados públicos, las asociaciones y las organizaciones de todo tipo que han sabido conjugar perfectamente sacrificio y generosidad en el esfuerzo. Nada más, presidente. Muchas gracias, señorías. Aplausos.